¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy estamos en el showroom de Bandai. Me encuentro con Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, estamos muy contentas, muy contentas, porque nos vas a platicar algo increíble que tienen de novedad de Bandai, ¿verdad? Sí, esta es una novedad que traemos, que se llaman Pygmy Pops, que son 45 muñequitos, que son mini plushies, que los podemos encontrar en tres diferentes tamaños. El primero se llama Single Pack, que viene en este PDQ, que trae uno, aquí lo podemos ver. Y te voy a platicar un poquito más, porque huelen, mira. Sí, huelen mucho. Tienen olor, tienen más de 12 diferentes olores, sí, 12 diferentes olores y tienen diferentes muñequitos, por ejemplo, pueden ser gatito, ballena, ratones, conejos, en fin. Una cantidad infinita de animalitos. Y cada paleta encontrarás una sorpresa. Por ejemplo, en el primero, que sea en el Single Pack, tiene su animalito chiquito. Y la guía del coleccionista. Qué bonito, y miren, pues así es como se ve ya desenvuelto y todo, ¿no? Así es. Qué bonito. Aquí encontrarás tu pigmento. La presentación está muy padre, de verdad es, yo sí me la quedo, o sea, lo puedo comprar incluso nada más por el empaque y luego ya descubrir la sorpresa. También está padrísimo, porque dentro de la paleta también viene el envase, para que tú lo puedas poner en tu cuarto, en cualquier lugar. Perfecto. Y tenemos otro tamaño, ¿cuál es la diferencia? Aquí la diferencia es que son dos. Aquí son dos Pikmi Pops y cada uno viene cerrado para que no se mezclen los aromas. Aromas, así es. Y también vienen sus mini Pikmi Pops y viene un cordoncito para que tú te lo puedas colgar y llevártelo a donde quieras. Súper lindo. Y estos de abajo enormes, ¿qué son? Oye, no, guau, guau. Se llaman Pikmi Pops Jumbo y vamos a encontrar tres diferentes. Cada uno tiene diferentes olores y texturas. Oye, es una chica. Pero eso no acaba. De atrás encontrarás como un, para poner más cosas y te vienen más sorpresas que te vienen. ¡Ah, qué bonito! Sí, vienen tres diferentes colgantes y tu guía de coleccionista. Algo también padrísimo es que cada uno viene un mensaje sorpresa. Entonces, lo abres y te viene. ¿Te viene? Sí. Dice perfect friends forever. Forever. Y te dice el aroma a lo que debe oler. Ok, qué lindo. ¡Ah, qué bonito! Esto está lleno de sorpresas. Y vienen tres diferentes que es el conejo, el gatito y el perrito. Ok, ¿y dónde vamos a poder, antes de saltar al otro, dónde vamos a poder encontrarlos? Estos nada más van a estar en tiendas departamentales. Entonces, este, por el momento vamos a estar ahí y ya posteriormente pues ya vamos a estar en los demás. Ok, y bueno, vamos a una parte, una extensión de Shopkins que amamos con todo el corazón, que son los Cutie Cars. Están padrísimos. Esto es, como dices, con Shopkins, pero ahora vienen en coches. Son 35 diferentes coches para coleccionar y vienen tres diferentes. Es el coche normal, el coche convertible y la van. Están bien chicas. Estos son Real Diecast, que es muy importante decirlo, que no, o sea, no son de plástico ni mucho menos. Son Real Diecast. Sí se ven pesaditos. Sí, y están padrísimos porque adentro tienes un mini Shopkins. Sí, justo eso te va a decir, vean nada más qué cosita tan bonita. Es que los niños Shopkins son los que van a coleccionar, bueno, van a manejar. ¡Guau! Es que de verdad todo es Shopkineable, todo se puede Shopkinear. Entonces, ¡guau! Si pensábamos que no habían llegado al borde, de verdad, esto es lo máximo en el mundo. Y hay tres diferentes presentaciones. El primero es el single pack, que aquí lo puedes encontrar, que viene el número para poder saber cuál te falta. Y el mini Shopkins con el... Si vienen separados, ¡oh! Yo pensé que venía junto. ¡Oh! Los puedes separar y puedes unirlos. Ok. Sí, está padrísimo. Posibilidades infinitas. Sí, el siguiente es el three pack, que vienen tres diferentes, con sus tres diferentes mini Shopkins. Y algo padrísimo es que no se repite ni el single ni el three pack, todos son diferentes. Ok. Y cada uno con su vida de coleccionista para que veas cuál te falta. ¡Guau! Y acá abajo veo algo sorpresa. Sí, es el drive-thru dinner, que es para que todos los cutie cars puedan convivir. Este tiene un cutie car exclusivo, que no vas a encontrar en otro lugar más que en el playset. Ok, qué lindo. De verdad, Shopkins, ¡ay! A mí me sorprende cada vez más. Entonces, insisto, todo es Shopkin y Able. Que nos vamos con algo que salió y que fue un boom para fines del año pasado, que es Happy Places, que a mí esto me está matando de alegría. Sí, continuamos con Happy Places para este año. Este, aquí como podrán ver, es como se... A ver si está la casa con todas las personajes, con todos los accesorios y puedes armarlo cada vez más grande. Y recalcamos lo importante, o bueno, la magia de Happy Places. Entonces, todos los sets, por así decirlo, están tematizados de un animal, de un algo específico, ¿no? O sea, todo lo de baño es de conejo o cosas así. Así es, cada uno tiene sus petkins, se le llama. Y, por ejemplo, la cocina, que es Kitty Kitchen, viene con... que es forma de gatito. Todos sus accesorios son en forma de gatito. ¡Qué lindo! Eso me encanta a mí, de verdad. ¡Ah! ¡Ah! Es que muero de ternura. Y vean, un ejemplo que encontramos hace rato es esta guaflera. Es un gatito. Es un gatito. La abres... ¡Y hay un guafle gato! ¡Y hay un guafle gato! ¡Un guafle gato! ¿Cuándo iban a ver eso? ¡Es muy lindo! ¡Oh, rayos! Y, ¿qué más seguimos con Shopkins? Bueno, en Rapidísimo, en Happy Places, lo que va a hacer novedad son los play sets, que son tres diferentes play sets para que tú puedas, ahora sí, seguir armando tu casa. Aquí encontramos que es el party studio, aquí es la piscina y el centro de lavado. ¡Wow! Quiero la alberca, la piscina. ¡Y se está bien padre! Está padrísimo, porque los puedes juntar, los tres, junto con la casa, para poder tener tu casa más grande, con más personajes y más accesorios. ¡Wow! Insisto, posibilidades infinitas. Sí, no, es crecer y crecer y crecer. Y con Shopkins, ya la línea normal y todo lo que es Club del Chef, ¿qué sigue, qué no sigue, cómo se mueve la cosa? Bueno, de Club del Chef pasamos a Party, a Join the Party, que es, este, pues ahora sí que Shoppies y Shopkins se unen a la fiesta. ¡Wow! Sí, entonces aquí pues vamos a tener los Tupac, que van a ser en forma ahora de regalo, que son dos Shopkins en forma de regalo, continuamos con la misma forma que es el Five Pack y el 12 Pack. Algo padrísimo es que vienen unas linternas, aquí sí se pueden ver, y estas linternas las puedes unir y hacer tu, ahora sí, tu linterna a telas de luz enorme. ¡Qué lindo! Y lo puedes guardar tu Shopkin. ¡Qué bonito! La presentación está preciosa, me encanta. Y bueno, aquí tenemos a nuestra querida Peppa Mint jugando. Jugando, este es el playset que es de bolos, entonces ahí algo padrísimo que ya teníamos en el Club del Chef es que aquí se pueden unir las Shoppies con las Shopkins. Entonces aquí vemos como Peppa Mint está en el carrito y puede estar jugando bolos, junto con sus amigos Shopkins. ¡Wow! Es que es algo tan cute y tan lindo que no se puede pasar por alto, la verdad. Sí, la verdad es que el mundo de Shopkins es impresionante y es súper bonito. Sí, y de verdad te atrapa con todo y desde lo más pequeño hasta las Shoppies, o sea, que es lo más grande, por así decirlo, los sets. Así es, y por último tenemos una novedad que son Shoppies. Es la primera temporada que podemos encontrar más Shoppies que pueden convivir con los Shopkins. Entonces aquí tenemos desde la novia, la princesa, la que va a fiesta, la que le gusta la fiesta en el jardín. Entonces están cuatro diferentes personajes y que conviven, ahora sí repito, con los places de los Shopkins. ¡Qué lindo! Pues ya solo me queda preguntarte, todos los Shopkins, ¿dónde lo encontramos? Shopkins está en todos lados, está en departamentales, autoservicio y jugueterías. Ah, sí, y también como Grocery Gang estamos en Oxxo. Ok, y los Cutie Cards y Happy Places también. Así es, sí, esos van a estar también en todos lados. Perfecto, pues muchísimas gracias Dani. Gracias a ti. Y bueno, esto es todo lo que tiene bandaje de novedades por parte de Shopkins y las Pikmi Pops que están sensacionales. Muchas gracias juego amigos y no se despeguen que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Yo soy Marisol y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.